El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida. Bienvenidos a Paso a Paso, nos reconectamos una vez más después de un fin de semana de descanso, de puente festivo. ¿De qué? Hay que decir, Moni, que descanso porque todo el mundo cree que está descansando. Nosotros vemos que los papás no descansamos en los fines de semana porque nada más cansón para uno, nada más agotador que un día descanso en familia. Eso sí, pues, téngalo por seguro. Bueno, estamos aquí nuevamente con mucho ánimo, con toda la alegría para iniciar otro camino esta semana en nuestro Paso a Paso. Con la compañía de ustedes, de la mano de Tejiendo Hogares, aquí reconectados nuevamente, literalmente. Literalmente. Literalmente reconectados. Buenas tardes para todos. Además de lo ya agotador que puede suponer un fin de semana en familia, parece que es un agotamiento que recarga. Eso es como una paradoja extraña. Estuvimos de feria, ¿no? Muchas transmisiones, un reconocimiento muy especial al equipo de Telemedellín. A uno le toca una que otra transmisión que a mí literalmente esos trasnochos me dejan liquidada. Sobre todo cuando al otro día hay que madrugar, mamá, ¿me trae la chechita? Pero ellos sí, les tocan todas, todas. Ahí sí, eso es, mejor dicho, un trabajo imparable. Además, ¿qué es? Se les juntó Colombia Moda, Feria de Flores. Bueno, llevan 15 días de trabajo muy, muy intenso. Todo salió muy bonito. Muchísimas gracias a todos. También un reconocimiento especial a la gente que asistió a los eventos. Pues en los pocos que estuve, pues debido al trabajo, un comportamiento muy bonito, un ambiente muy rico, una feria muy tranquila, muchos niños. Reconocimiento especial también para el comité organizador de la feria de este año porque pensaron mucho en los niños. Feria de Plaza de Flores estaba inundada de cosas y actividades para los niños y Zona que Suena, que de nuevo cada año es el evento protagonista para los niños y las familias. Muy bien, creo que es un buen balance, balance a modo paso a paso, incluyente con nuestro público. Tuve la oportunidad de saludarlos a muchos de ustedes que me gritaron, pues si me dicen quién era yo, qué tenía puesto, seguramente no sabré. Pero muchas gracias por esas palabras tan bonitas que siempre dicen, por gritar a viva voz el nombre del programa, paso a paso. Y eso le da a uno mucha emoción. Mucha, mucha gente. Ayer en Silleteros gritaron un montón el nombre del programa, así que muchas gracias. Eso indica que en este paso a paso con el que todos los días vamos tejiendo hogares, vamos por buen camino. Sí, y eso lo invita a uno a seguir. El camino no es fácil. Ustedes todos los días nos ven al aire súper sonrientes, con muchas ganas de aprender y de transmitirles esos conocimientos. Pero, como en todo camino, a veces uno, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué le inyectamos? ¿Qué hacemos para sorprender a nuestro público? Y bueno, en esas se la pasan a todos los días. En esas estamos. Y conectados, como han estado ustedes con nosotros, queremos seguir. Y esa conexión que debe haber entre madre e hijo, que debe haber y que hay y que siempre la hay. Yo no sé, ¿cuándo, cómo, de qué manera se da esa conexión entre una mamá y un hijo? No sé si es desde el momento del parto, desde antes. Esa conexión que hace que uno sepa con una sola mirada lo que la mamá le quiere decir. Porque cuando uno está pequeñito y la mamá lo mira, uno ya sabe que le está diciendo quédese quieto, en la casa arreglamos culicagados. Pero y verá que lleguemos. Pero y verá con solo una mirada. Eso es conexión. O los famosos llantos, ¿no? Que el de hambre, que el de sueño, pero ya está como sabe. Sí, sí. Sea mamá para que vea. Aunque yo no sé, yo tengo la duda. Yo cuando nací éramos tan pobres que yo creo que la conexión entre mi mamá y la mía era de contrabando. Era esa primera. Yo creo que era de contrabando. Pero ya de cuadros, de cuadros, de cuadros. Dejese. Pero estamos conectados. Desagradecidos que nada le ha faltado. No, mentira, mentira. Es que yo con mi mamá tengo muy buena conexión. Ella todavía me da la clave del guay guay. Todavía me la dice. Pero sí, son muchas las preguntas que surgen. Además, porque si hablamos de que eso de la moda es cíclica, pues acabo de pasar Colombia Moda y estamos con los términos a flor de piel. Acá también aplica, ¿no? Antes se usaban los partos, pues muy al natural, de manera muy fluida, sin tanto adorno, peripecias. Y entonces programemos la cesárea para tal día, para que sea más fácil. No, antes simplemente fluía y se daba una conexión de manera instintiva. Ahora tanta cosa, todo el mundo opina, teoría de crianza por aquí, teoría de crianza por allá, libro, manual. Y mejor dicho, uno termina enloqueciéndose y deja de hacerle caso como a ese instinto que realmente al final es lo que más cuenta a la hora de establecer el famoso vínculo. Que digo yo, la moda es cíclica porque otra vez se está retomando la importancia del vínculo, del apego, del apego seguro. Y todo eso tiene sin duda que ver con el programa de hoy. Cuando uno piensa en ese vínculo, recién terminamos la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Pues todos pensamos en la famosa conexión que existe mientras se amamanta, se alimenta o se le da teta a un hijo, como usted quiera decirlo. Y pues vale el llamado todos los días, así termine la semana, a reconectarse y a conectarse a través de la lactancia. Una tarea que además no es solo de la mamá. Para que nos quede muy claro, aquí está este video y ya volvemos. Una responsabilidad de todos, así es. Usted que tanto pregunta, que usted qué puede hacer. Sí, no es solo la mamá la que tiene que pegar ahí, la que la tiene que conectar. Esas ayudas son invaluables. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Nuestra línea es cierta para que nos conectemos hoy, hablando precisamente de esa conexión entre madre e hijo. Qué conexión que uno también como que quisiera tener con ellos tan rápido y tan clara como la tiene la mamá. A uno le toca esperar unos días de todas maneras. Uno la tiene también, distinta. La mamá es como en banda ancha, la uno sí es como ahí conectada ahí de cualquier manera, con un nudo, pues. Pero de todas maneras es muy importante, de eso hablamos hoy en Paso a Paso y nos vamos a ir de una vez con nuestra vida real. Nos acompaña hoy en Paso a Paso Laura Mejía, mamá de Jerónimo Posada. Laura, bienvenida a Paso a Paso. Hola, Leo, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Jerónimo, ¿tiene cuánto? ¿Dos? Jerónimo tiene dos y medio. Dos y medio ya. La obra está aquí, o sea, porque hoy es nuestra vida real, pero tiene un montón de cosas que la atan a nuestra temática. Primero tiene una empresa que se llama Activities for Kids. Así es. Que reúne como las diferentes ofertas, mejor dicho, como todos los que han venido a Paso a Paso tienen un solo lugar. Entonces usted va y ahí encuentra de todo, ¿cierto? De todo lo que hay para los niños en esta ciudad. Totalmente, especialmente actividades extracurriculares que ahora es tan difícil encontrar cuál es la adecuada, tomar la decisión indicada. Ahí pueden encontrar todo. Sin tenerse uno que mover por todos lados de esta ciudad, en esta taquería. Sí, bueno. ¿Qué más la data de este programa? Que al final vamos a entregar cupos para un evento del cual ella también hace parte, que se llama Go Mama, Go Kids. Y pues ellas muy especialmente nos han traído hoy cupos para ustedes. ¿De qué se trata el evento? Pues lo hablaremos y lo ampliaremos en nuestra práctica. El ABC, cómo inscribirse, cómo ganar los cupos que vamos a entregar en Paso a Paso. Está muy chévere, sé que es muy de su estilo. Y además la data que hoy es nuestra vida real. Tiene mucho que contarnos a propósito de esa conexión entre la madre y el hijo en el momento del parto. Y en esa famosa primera hora que es tan importante, dicen, y ya ampliaremos la información con el experto hoy, después del parto. Pero, ¿cuál es tu historia? Mi historia realmente es todo lo contrario a ese momento que uno quiere vivir con el hijo en el momento del parto. Yo tuve un embarazo realmente complicado, se me bajaron demasiado las plaquetas. Nunca se supo realmente cuál fue la razón. Pero estoy hospitalizada desde que Jerónimo tenía seis meses, bueno, desde que yo tenía seis meses de embarazo, hasta que decidieron sacarlo completamente de emergencia en una cesárea. Yo no pude tener, digamos, ese acercamiento con él, pero lo sacaron inmediatamente pedí a otra incubadora, respiradora. Entonces, para mí fue un poco traumático, digamos, ese primer momento que toda mamá se sueña. Coger a su hijo, cargarlo, pegarlo, estar como completamente conectada con él. Yo no lo tuve. Fue muy, muy triste y yo sentía que no tenía esa conexión. Me daba un temor impresionante no poder tener ese vínculo del que siempre hemos hablado. Sentía que en ese momento sí tenía súper claro como que no me iba a surgir ese instinto maternal del que siempre creí que yo carecía. Yo decía, yo no tengo instinto maternal, ¿cómo voy a tener hijos? Siempre me daba como ese temor. Y en ese momento que ocurre todo, digo, ahora sí. O sea, acá no hay nada que hacer, yo no voy a poder establecer como esa conexión con Jerónimo. De ahí salimos a cuidados intensivos con el bebé. Durante una semana, digamos, yo estuve, ponía el dedito en un huequito en una incubadora y ese era el contacto que tenía con él hasta que ya lo pude coger en canguro. Pero es cierto, o sea, tú estás como tan triste y como tan deprimida que no logras, o sea, yo ni siquiera lograba tranquilizarlo a él ni transmitirle como esa paz que ellos necesitan en ese momento porque la misma angustia mía... Pues primero porque no la tenías. Exacto, la misma angustia mía no lograba transmitirle lo que él necesitaba. Creo que necesitaba yo más paz que él en su momento. Y digamos que mi esposo, si dentro de su tranquilidad y su temperamento, lograba establecer con él una paz mucho más fuerte que la mía. La saturación subía más cuando él lo cargaba. Se le trocaron los cables del Wi-Fi del Evo. Yo decía como, yo siempre decía, tú tienes un hijo escondido y no me quieres decir, o sea, porque la conexión era realmente fuerte entre ellos dos, pero la misma angustia mía no lo permitía. Yo no estaba preparada, nunca me asesoré con nada, como todo fue tan rápido, no tuve ese tiempo. Entonces, digamos, ahora que sí entiendo, digo que realmente esa preparación durante el parto sí es muy necesaria para uno poder establecer pues como esos momentos tan importantes con el bebé en el momento del nacimiento. Muy bien, vamos a ir a la línea porque ya está conectada Gloria con nosotros mamá de Beatriz y Nicolás. Gloria, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo vas Gloria? No, qué alegría hoy poder me comunicar, los escucho y los veo desde hace, desde que empezó el programa. Creo que los 300 programas. Qué bueno, maravilloso, muchas gracias. No, es para compartir realmente, yo soy una mamá ya de muchos años, pero mis hijos pues todavía están universitarios. Lo que quiero compartir es de verdad que a veces, yo no sé, gracias a Dios ahora se está dando nuevamente volver a empezar con lo de la lactancia porque es muy importante. El primer vínculo que uno tiene al sentir que el hijito le coge ese peso para mí fue como, no, ojo dicho, lo más maravilloso después de oírlo llorar. Entonces yo creo que ahí es donde, donde la papá y el hijito de verdad crean el vínculo. Yo les pido a todas las mamás, no les tengan miedo a la lactancia. Mire, yo lacté la primera hija 22 meses y el segundo hijo 20 meses y yo trabajaba. Y yo entré a trabajar a los tres meses nomás que nos daban de licencia. Pero claro, eso, eso no es nada de esto, sobre todo porque en mi tiempo todavía no había como esa para sacarse uno la leche. Entonces eso es uno de los regueros en la oficina que, qué pena, corra para el baño, bueno, de todo. Pero no, de verdad que ese vínculo con el bebé de la lactancia es lo mejor. Y yo creo que mis hijos, por ejemplo, nunca han sufrido los pulmones. Han sido niños muy sanos para todos. Bendito sea Dios y yo le echo la culpa a eso porque mi mamá también nos actuó a todos. Entonces yo creo que esa es la bendición más grande que Dios le puede dar a uno en esta vida. Gloria, muchas gracias y sin duda será la mejor herencia que le dejes a tus hijos. El haberlos lactado va a motivarlos seguramente también a hacerlo con tus nietos. Esperamos que así sea. A propósito, ¿pudiste alimentarlo? No, no pude. Digamos que esa fue otra de mis mayores tristezas. Fue que Jerónimo no tenía succión en el momento que nació. Entonces todo tenía que ser por sonda. Yo estaba supremamente débil por todo el tiempo que había estado hospitalizada, las plaquetas, por lo que mi cuerpo no produjo leche. No pude hacerlo a pesar de la suficiente ayuda que tuve en este tema. Pero digamos que esa ha sido también una de las frustraciones, entre comillas, no haber podido. Sobre todo porque él en su momento, debido a su prematurez, necesitaba mucho de mi leche que le ayudaba a coger un poco de defensas y a recuperarse. Pero bueno, digamos que el vínculo lo establecimos de otra manera y pues ahora la conexión sí está completamente fuerte. Pero sí me hubiera encantado poder haberlo hecho como se debe porque eso me generó como cierto pánico a volver a quedar en embarazo nuevamente. Eso quería preguntar yo, ¿de qué manera Laura entonces se fue dando ese vínculo? Porque las mamás se las saben y se las ingenian todas, pues, de alguna manera para conectar con tu hijo. Mira, tener la posibilidad de tener a un bebé canguro, que él tenga que estar pues como sobre tu piel para ayudarlo a crecer, eso también genera un vínculo bastante fuerte. Eso es de balanza. Eso es, sí. No hubo por este lado, pero no es solo. Ajá, no hubo por este lado, pero aunque es un poco triste porque pues ellos estaban conectados a mil cosas, tú teniéndolo ahí, sabes que no lo puedes despegar, pero lo sientes ahí muy cerca y logras establecerlo de alguna forma. Ya después cuando Jerónimo salió de la clínica yo no quería despegarme ni un segundo de él, así fuera con el tetero porque no le podía dar de mi leche, entonces tratando como de similar que lo estuviera pues yo lactando, pero digamos que eso pues tiene sus diferencias, pero uno lo va balanceando y logra esa conexión pues que ya es irreemplazable lógicamente. En otros programas con la misma experta que va a acompañarnos hoy hemos hablado de parto humanizado y termina volviéndose el tema, aunque queramos ponerlo en positivo, el parto deshumanizado, porque historias de ese tipo son las que abundan. ¿En este caso fue así? O sea, ¿realmente hubieras podido tener contacto o sí fue un tema médico el que impidió ese contacto? No, realmente fue un tema médico, afortunadamente estuve muy bien asesorada en ese momento, mis plaquetas estaban demasiado bajitas y mi vida pues corría peligro digamos en ese momento, yo me podía dar una hemorragia muy fuerte en el momento del parto, entonces afortunadamente también mi bebé ya estaba medio preparado, yo ya llevaba un mes, habían puesto maduración pulmonar y bueno habían tratado pues como de manejarlo para que fuera lo menos también traumático para él, porque digamos él también percibió y sufrió pues estas consecuencias, pero yo pienso que no fue pues como un error profesional o algo pues como por el estilo, pienso que sí fue de la mejor manera que se pudo haber hecho para evitar complicaciones por los dos lados. Laura decía al comienzo que ella no sabía si tenía el instinto, pues que creía que no, no, yo mamá pues jamás, esto cuando se desata, cuando se desarrolla, bueno cuando sale a ver si viéndolo tal vez me salga el instinto a flor de piel, hoy no solo pues lo tiene rebosante sino que además pues vive de los niños, se ha preparado un montón, ahora conoce muchos temas, tiene mucha asesoría y me llama mucho la atención que le temas a un segundo embarazo, has trabajado en ese miedo, estoy realmente en ese proceso, ¿cuánto tienes el ánimo? Dos y medio, ahí vamos, pero sí es un tema que me genera bastante angustia, sobre todo por volver pues como a repetir la misma experiencia, digamos que yo fui muy afortunada que Jerónimo nació perfectamente, no tuvo ninguna complicación de salud, pero más que eso es como tener de nuevo la experiencia de que el niño vuelva a salir prematuro, que yo vuelva a tener problemas, que no haya otra vez ese vínculo pues como tan importante entre los dos, entonces sí estoy empezando a trabajar eso, porque en realidad sí me gustaría tener otro bebé, me encantan los niños, por eso me dedico ahora completamente a ellos. ¿Quién iba a pensar? Sí, sobre todo porque a los dos y medio ya todo el mundo le dice a un y el hermanito para cuando, y es cierto, me imagino que ya estás en esa etapa. Sí, esa es la pregunta, la pregunta del millón, Jerónimo quiere hermanito, Jerónimo no sé qué, y bueno es lo que yo digo, si a mí se me despertó el instinto maternal, yo creo que nadie va a tener problemas, es realmente cierto y sí me gustaría muchísimo tener problemas. Pero fue un bebé planeado, decidimos, listo, hagámosle. O sea, digamos que sí era algo que queríamos, pero en su momento fue bastante sorpresivo, no era algo que esperábamos, afortunadamente pues ya estábamos casados y todo el cuento, para las mamás que van a decir que bebé antes de tiempo, no, todo estaba planeado, sí queríamos hijos, yo pienso que llegó el momento que tenía que llegar, los hijos llegan cuando tiene que ser, me enseñó demasiadas cosas, tal vez por esa misma experiencia fue que decidí dedicarme y aprender tanto de estos temas de los niños. ¿Cómo es tu relación hoy con él? ¿Qué pasa con Jerónimo? Pues porque muchas, no quiero que se llene el mensaje, ahora que desarrollemos el tema, de que si no se dio en ese primer momento, pues ya de ahí para adelante todo es un fracaso. No, para nada, no es así, yo pienso que antes eso te daba como más fuerza y más ganas de establecer nuevamente el vínculo que no pudiste tener desde un inicio. Mi relación con Jerónimo es excelente, tenemos una conexión súper fuerte, él es muy apegado a mí, obviamente mamá es mamá, mamá siempre va a ser mamá, se muere por el papá, pero hay momentos en que solo es mamá, a la hora de dormir solo es mamá, estoy triste mamá, va a poner una queja mamá, o sea, esos momentos siempre van a estar y digamos que uno ya pues haberlo tenido ahí como tan cerca de la muerte, por decirlo entre comillas, se hace no querer como abandonarlo ni dejarlo pues como por ningún momento, por ningún instante. Hay una mayor conexión. Sí, yo pienso que sí. Muy bien, pues ya entraremos en detalle a ver esto de qué se trata, esa conexión que se establece en el momento del parto, qué tan decisiva o qué tanto marca el camino a andar con los hijos de ahí en adelante y en el caso de que no se dé, bueno, ¿qué hay para hacer? porque es que yo creo que son muchos los casos en los que no se da y lo que queremos hoy es liberarnos de culpas y volver a empezar, encontrar como la solución, las famosas curitas y saber qué hacer, entonces ya volvemos porque vendrá nuestra experta. Nos vamos con... El dato, Moni, en paso a paso. Esa primera e instintiva respiración motivada por la falta de oxígeno despliega los pulmones del recién nacido como si fueran las velas de un barco y cambia la configuración de su corazón. Así, en un momento y después de respirar, ¿qué es lo siguiente? Lo más importante, ¿qué tiene la naturaleza preparado con gran precisión? Pues, el encuentro con mamá. De eso hablamos en Paso a Paso. Ya regresamos. ¡Atención Colombia! ¡Llegará la policía! Le respondemos los besos a Luis, que nos envía Paso a Paso mamarás y recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv ¿Sabe qué también les voy a pedir? Se nos están agotando, las grandecitas pequeñitas. Grandecitas pequeñitas y la de hoy está muy chévere, le tengo una guardada para ahorita. Sus hijos no han vuelto a salir con perlitas. Ellos salen con muchas todos los días. Es que todos, yo creo, uno es el que no acata a escribir, a guardar, pero todos los días cada conversación es una cosa ingeniosa o graciosa, divertida con ellos. Es verdad. Y más, Florencia que ya está empezando a hablar. Ahora, pues ya está empezando a hablar, ¿no? Ya habla mucho. Habla más que la mamá. Me toca anotarlas. La más reciente, creo que se la conté, ¿no? Yo quería una camisa de cuadros como la de Jacobo. Ah, sí. Yo creo que es que, Florencia, esa camisa de Jacobo es para hombre y tú eres una niña. Mamá, yo no soy una niña, yo soy una hombra. Ahí están las grandecitas pequeñitas. Espero que nos las envíen a pasoapaso.arroba.telemedellín.tv Si tienen de un vecino, de un amigo, las que son profes que muchas veces nos mandan. Es que funcionan bajo presión. Eso, sí, sí, sí. Hay que ponerlas bajo presión para que las manden. Pero ojalá de manera voluntaria nos colaboren con el contenido de Paso a Paso. Seguimos con nuestro tema, la conexión entre madre e hijo. Y para eso traemos a nuestra experta en Paso a Paso. Viene Diana de la Montaña. Y no es que venga precisamente del morro de la montaña, no. Ella se llama así Diana de la Montaña y es psicóloga más enfocada en la mujer y es dula profesional también. Diana, bienvenida Paso a Paso. Muchas gracias. Otra vez, porque ya nos ha acompañado. A ver, ya otra de las que tenemos ahí en nominalista. Ya tenemos que irnos reemplazar. Ya me estaba en el bien. Mucha experta, mucha experta. Sí, Diana, la última vez que nos acompañó fue en Parto Humanizado, que hicimos como cuatro versiones, porque esto se llenó de historias lastimosamente. Pero también afortunadamente uno encuentra estos espacios donde se acompañan y se identifican y conocen referentes como Diana, que puede sacarlos de dudas, a las que además están próximas de tener su parto. También escriben mucho a qué tengo derecho, qué puedo exigir. Y bueno, en esos programas... Nos faltó mencionar el título más importante. ¿Cuál? Mamá de Matías. Sí, señor. ¿De? Cuatro años. Cuatro años ya, Matías. En esos programas, Parto Humanizado, YouTube, Telemedellín, Paso a Paso, Parto Humanizado. Ahí aparece Diana contándoles a qué tienen derecho, qué pueden exigir y contando un montón de cosas importantes sobre este tema. Ahora, ya venimos a hablar de esa conexión que se da, ojalá, durante un parto humanizado, pero si no lo es y no se dio, bueno, en fin, tantas cosas. ¿De qué es justamente lo que hablamos hoy? El programa se llama Conexión Madre-Hijo durante el Parto. Esa conexión, ¿a qué hace alusión? ¿Es lo mismo que el famoso vínculo del que se habla ahora o qué es lo que pasa? Sí, digamos que un poco lo que estamos proponiendo es que incluso, y tú lo preguntabas ahora, si tenía relación solo en el parto, esto viene desde la gestación. La mujer puede prepararse y además, digamos que también depende mucho de su contexto, del momento en el que está en la gestación, de la gente que la está acompañando, de las prácticas que ella tiene, incluso de la religión, pero nosotras podemos empezar a conectarnos con ese bebé desde la gestación, porque él ya está desarrollando sus oídos, ya nos escucha, estamos obviamente intercambiando todos los nutrientes que ese bebé necesita. Entonces, desde ahí ya se está generando una conexión. El vínculo puntualmente se genera cuando ese bebé nace, porque es lo que la mamá genera y permite que ese bebé desarrolle. El vínculo lo genera a la mamá, el apego lo desarrolla al niño. Yo creo que uno desconecta, que es las dos rayitas, ese es el primer enchufe que queda uno ahí conectado, las dos rayitas de la prueba de embarazo ahí, ya queda conectado todo el mundo. Sí, lo que queda uno ahí en el momento es como electrocutado. Bueno, conectado, pero listo, queda uno ya listo ahí. Pero iba la pregunta, uno diría, esa conexión es natural, desde que está en el vientre se debe dar, basta con parir, es suficiente para generar esa conexión. Mejor dicho, como le pasó a Laura, ella nunca lo tuvo hasta que en ese momento dijo, no, ya, a ver, préstenlo, ahora sí nunca más que se va a dar. Yo creo que es importante que nos cuidemos en las generalizaciones, ¿cierto? Como tiene que darse durante la gestación, tiene que darse durante el parto, todas tenemos que ser, es como cuando nos dicen que tenemos que ser súper felices en la gestación porque estamos embarazadas. Y no para todas es una experiencia bonita, maravillosa, deslumbrante, enamoradora, no. Igual que el parto, porque además nos vamos llenando de unas expectativas, de historias que nos han contado de cómo nos deberíamos sentir. Entonces, por ejemplo, acompañé a una mamá que tuvo una pérdida, pero ella me decía que cuando se dio cuenta, y en esos mesesitos, esos primeros mesesitos, ella no sentía lo que se suponía que tenía que sentir. Entonces, ella tenía culpa. Ella iba a ser una mala mamá, porque ella no se sentía enamorada, no se sentía... Y cuando tuvo la pérdida, sintió un profundo dolor y comprendió de todo el amor que ella estaba sintiendo por ese bebé que venía en camino. Y solo ahí ella comprende que su forma de sentir el amor era distinta a lo que le habían contado que tenía que sentir. Y lo mismo nos pasa en el parto. En el parto, pues, los comerciales nos hablan de una mujer divina que recibió un bebé gordito, cachetón, rosado... Bañado, rosagante. Que faltan como los juegos pirotécnicos al fondo en ese momento en que se reciben. Y entonces, las que no sentimos todo eso... Yo, a mí me pareció una cosa súper extraña. O sea, a mí me entregaron a alguien que yo no conocía. Claro. Y aquí en adelante yo voy a empezar a conocerlo y seguramente nos iremos conquistando mutuamente. Pero en ese momento... Él le pusió una víctima... ¡Rote, rote, rote! Sí, para mí fue súper extraño porque fue alguien ajeno. Yo dije, esto salió de aquí, pero a ver, ¿quién eres? Claro. Entonces, eso ya solo marca un encuentro, ¿cierto? La expectativa que yo tengo... Y si se cumple o no se cumple, y que casi nunca se cumple, pues porque, sobre todo las que hemos tenido un solo hijo, no tenemos punto de referencia para decir cómo se siente. Y lo otro es que ahí sí impacta cómo me conecté con este bebé desde el momento en que me preparé para el momento del parto. Porque, de todas maneras, siempre nos están diciendo esa panza tan linda y la habitación ya se la decoraste y ya compraste las cositas. Estamos muy en lo romántico y lo superficial, pero no nos están hablando de lo que viene con la maternidad. Y es que cuando lo reciba, no siempre voy a sentirme tan feliz, que me lo voy a tener que poner a la teta y probar si va a funcionar o no me va a funcionar. Si me va a gustar o no me va a gustar. Si me va a doler o no me va a doler. Si yo ya tengo que ser súper natural, si mi esposo va a estar o no va a estar a mi lado, si mi mamá va a ser siempre conmigo, apoyando. O sea, son muchas cosas. Entonces, cuando yo me devuelvo en la preparación para el parto y cuando yo hablo de que impacta en el vínculo, es que yo estoy preparándome para ese momento que viene, que es el dolor, que le tenemos terror también. Entonces, cuando yo no quiero que me duela, es una forma de desconectarme de un momento que es absolutamente sagrado y poderosísimo para la mujer. Porque es además darme cuenta de qué soy capaz yo, que no tengo otro punto de referencia para conocerme a mí misma. Yo siempre digo que es un momento de meditación absolutamente potente. Entonces, en el dolor, y ahorita que están hablando tanto de ferias, yo hablo de los silleteros, ¿no? Que para ellos es un orgullo cargar esas silletas y llegar hasta el final. Muy similar a un hijo, además, porque uno termina cargándolo toda la vida, pues, y con el mismo orgullo. Pero a lo que voy es que no tenemos estigmatizado el dolor que ellos puedan sentir cargando estas silletas. O cuando estaba Rigo ganando, no estábamos diciendo, pobrecito, pónganle epidurali. Sí, sí. Porque están masoquistas. Lo que estábamos gritando era otra cosa. Pero a la mujer, entonces, entre menos me duela es mejor. Si no soy masoquista. ¿Cierto? Estoy en contra de lo que está como naturalizándose ahora. Me estoy desconectando también de ese instinto. Porque ahora Laura hablaba de una cesárea que fue absolutamente necesaria. Y así hay muchas, ¿cierto? Pero también estamos hablando de cesáreas que no son necesarias y que incluso nosotras mismas estamos buscando. Entonces, cuando yo no quiero que a mí me duela, ¿cómo es la celebración? Y tú eres deportista, ¿cierto? No es lo mismo que yo me entrene y prepare y me ardan las piernas, pero yo llegué y celebro ese triunfo. Ah, que, mire, aquí está su bebé. Pues esta celebración no es igual, ¿no? Entonces, un poco también hablamos de eso, de cómo desde que yo me estoy preparando, tiene sentido para mí vivir ese trabajo de parto. ¿Cómo le doy un lugar más activo a este bebé? Porque comprendo que también está trabajando en ese trabajo de parto. Ese bebé también está haciendo un esfuerzo para nacer. ¿Y cómo le doy el lugar a mi pareja o acompañante? Si no tengo mi esposo, mi pareja, mi mamá, ¿quién va a estar ahí? Porque esa es la triada y ahí sí viene el lugar de la pareja en cómo yo puedo contener a este bebé y mi pareja cuidar este vínculo. Esta primera hora que se va generando ahí. Tengo 10 mil preguntas. Vamos a la línea y después de que yo las dejo ahí en fila. Vamos. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. ¿Quién estamos? Aló. Aló. ¿Con quién? Con Sara. Sara, hola, ¿cómo estás? ¿Eres mamá? Sí, de un bebé de dos mesesitos. ¿Un bebé qué? De dos mesesitos. Dos mesesitos. Dos mesesitos. Ah, ok. De Salomón. Ahí ya apareció el nombre. Pues cuéntanos, ¿cómo te fue a ti con esta experiencia de la que hablamos hoy? Mira, yo siempre me preparé para un parto completamente humanizado, sin medicamento. Y quería pues que fuera completamente natural. Tanto que nosotros conseguimos dubla. Pero yo fui a consulta en mi semana treinta y ocho y me dejaron hospitalizada porque tenía hipertensión. Entonces desde ahí pues ya la cosa se empezó como a complicar. y Salomón nace tres días después por un estado fetal no tranquilizador. Nace por cesárea. Sin embargo, el hecho de que hubiera sido cesárea no fue traumático para mí. Pues yo estaba ese día súper relajada, yo me maquillé, yo me peiné, yo estaba... Entonces, como era el momento entre él y yo. En mi cesárea ingresa a mi esposo, a él lo ponen al lado de mi cabeza. Y tanto el doctor como la deuda se encargaron de que yo... O sea, le sacaron al bebé, Salomón no quería salir. El doctor le bajaba la cabeza y Salomón te las tiraba y así se la pasaron un ratito. Cuando me ponen a Salomón o lo entregan, pues fue como una conexión muy bonita. Yo lloraba y el doctor me decía, ¿le duele? ¿Qué le está pasando? Y no, pues es que yo estaba preparada para recibirlo y poder ver su perfección. Lo malo fue que, pues no lo malo, sino que lo más triste fue que Salomón nació canguro y no lo sabíamos. Nació un bebecito de bajo peso. Entonces aún la conexión se fortaleció más porque nos tocó cangurearlo. Entonces fue muy bonito porque ya Salomón, ya era tenerlo todo el tiempo al ladito del corazón y sentirlo y que ver cómo avanzó ese tiempo fue muy chévere. Y ya cuando nos pasaron ya la habitación y todo, Dani se encargó de que Salomón se pegara al primer instante y todo. Y cuando llegamos a la habitación fue poder estar nosotros tres. Como que esa triada de la que Diana estaba hablando ahorita se conjugara. O sea, estábamos en un momento en el que nos habíamos preparado muchos meses atrás. Salió de un bebé buscado hacía dos años y llegó. Entonces nosotros hicimos cuánto curso prenatal, cuánta clase nos dieron, cuánto... Hicimos de todo. Tanto que nuestro doctor cree en el parto humanizado. Entonces queríamos algo súper bien y así fue. Así haya sido necesario y lo logramos. Bueno, pues Sara, muchas gracias por compartirnos la historia y una de mis muchas preguntas tiene justo que ver con eso. ¿Interfiere o no el hecho de que sea cesárea, parto vaginal, de que la cesárea aún siendo programada y elegida por la madre, porque supongo acá no estamos como para juzgar a nadie, cada cual tiene el derecho de elegir cómo quiere parir, pero ¿interfiere en esa conexión? Mira, lo primero es que prepararnos no garantiza un tipo de parto. Mira lo que decía Sara y es pues la ilusión de que fuera un parto natural vaginal, pero las circunstancias no lo permiten. Pero cuando yo escucho a esta mujer narrando su historia, escucho a una mujer que estaba preparada, independiente del resultado que tuvo. Y eso es lo que buscamos. No estamos ni juzgando ni diciendo que tiene que ser de una manera u otra, porque además cada mujer tiene el parto que necesita tener, que es capaz de tener, y esto yo cada vez me lo creo más en mis consultas, por más a veces doloroso que pareciera, o más simple en cuanto a que yo decidí programarla, es lo que como mujer y como ser humano yo estoy incapacidad de hacer en este momento conmigo y con este bebé. Ahí sí aplica lo de la naturaleza sabia, ¿no? Sí, yo creo que lo que pasa es también creo que nos hemos facilitado un poco el asunto, ¿cierto? Como que si hablaban ahora, y yo también lo he pensado, antes pues no habían dulas, antes no nos preparaban, antes no habían asesoras de lactancia, antes no había tantas cosas, pero claro, antes estábamos mucho más conectadas con el instinto, también había una tasa de morbi-mortalidad distinta, ¿cierto? Pero la conexión y el instinto ahí es distinto. Mira que hay una consultora que dice, por ejemplo, que a nosotras se nos ha olvidado amamantar, mientras que el bebé viene con ese instinto, por eso si uno no hace nada, el bebé solito se va a pegar. Entonces, ¿el vínculo puede afectarse o no? No solo por la gestación y cómo la tuve, por el tipo de parto, sino también por la estructura que yo traigo conmigo y con el mismo vínculo incluso que yo gestioné con mis padres. Me quiero devolver un poco al momento de la gestación. Cuando por X o Y motivo no se da esa conexión, puede ser porque como le pasó a nuestra vida real, a Laura hoy, ella no sentía ese instinto, esperemos a ver qué pasa, puede ser porque haya una separación en ese momento o el padre abandone a la madre o haya un estrés de por medio que no permita a la madre, digamos, conectarse con ese bebé, que por ejemplo a mí me pasó a través de mi segundo embarazo, digamos, como factores externos que no me permitían y yo alguna vez fui donde, ¿se me fue el nombre? Un médico bioenergético. Y me decía, no te preocupes, o sea, va a ser una niña fuerte, no es tu culpa, ella va a tener que solucionar sola de alguna manera y pues hoy la relación que existe entre Florencia y yo es muy fuerte. Pero sé que hay muchas mamás que están pasando por esos momentos y no solo se sienten culpables por la falta de esa conexión, sino además porque le estén haciendo daño. Entonces, claro, pasan por momentos en donde hay llanto, hay dolor, hay estrés y encima cargan con la ansiedad de que le estoy haciendo daño, ¿yo qué voy a hacer? Yo creo que no podemos quedarnos en que ya no sucedió y no sucedió, ¿cierto? O sea, es como si aquí en esta gestación yo no lo estoy viviendo porque me acabé de separar, porque mi mamá se murió, ¿cierto? Yo tuve una mujer que se muere su madre y ella está en gestación y la gente le dice, no puedes llorar porque le haces daño al bebé y entonces ella se traga todo el llanto, nunca le hace duelo a su mamá y no por eso deja de estar ese dolor. Somos seres emocionales y esto es importante también y es que estamos atravesados por la rabia, por el miedo, por el dolor, por la tristeza y es preferible yo ser honesta con esto que estoy sintiendo, poder decir como, esto es lo que me pasa en este momento, no puedo con nada más, te puedo llevar y es lo que tengo en este momento. Es lo que te ofrezco. Es lo que soy, ¿cierto? En este momento y me reconcilio porque lo que viene también es la culpa, pero a las mujeres pues nos viene la culpa por todo. Sí, sí. Solo por ser mujeres ya tenemos un montón de... Por dos razones, la verdad, ¿por qué sí o por qué no? Pero por alguna cosa es. Entonces yo digo que un bebé viene con un pan de abajo al brazo y con un extensor de ese látigo, entonces ya no tenemos que hacernos así, sino que entonces es... Ella dijo en televisión que ya no los entiendo, entonces ya, tan, ahora nació y no fue el parto que yo quería, tan, está llorando y no sé qué le pasa, tan, y de ahí en adelante se cayó, no quiere comer, se mordió al amiguito, por todo empezamos a sentir culpa y es importante también que podamos reconocer que somos seres humanos, que somos mujeres antes que madres y que necesitamos aceptarnos con lo que estamos viviendo en ese momento. ¿Hay cosas por hacer? Claro. Siempre podemos hacer cosas. Yo puedo simplemente respirar en la noche, escuchar una canción que me gusta y decirle a este bebé, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Y eso es un momento de conexión con ese bebé. Conectarme no es, pues, irme al monte. Sí, 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 pero yo quisiera dejar una pregunta al aire para responderla cuando volvamos de la pausa y es con esa famosa hora después del parto que uno empieza a leer sobre el tema de que la primera hora es vital por tantas cosas y uno dice, ¿y las mamás que no pudieron tener esa hora qué? Uno como acompañante, como pareja, ¿qué? La dejo ahí para que hablemos de eso enseguida después de estas grandes citas pequeñitas hoy en Paso a Paso. Esta nos la deja Jerónimo a sus tres años cuando fueron a conocer a un primito recién nacido y al verlo llorar Jerónimo dijo, mami, ¿y quién le quitó los dientes? Jerónimo, de tres años, nos regala grandes citas pequeñitas. Ya regresamos en Paso a Paso. ¡Gracias! 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 Ahí teníamos a Jaiver, a Jacob, a Juan Felipe, a Chilletero, Caballista, Trovador, todos muy de pinta de Feria de las Flores en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Seguimos hablando aquí de la conexión entre mamá y bebé. ¿Qué pasa en esa primera hora después del parto tan famoso y de la que tanto hablan? Pues porque además me parece importante resolverla, se nos acaba el tiempo, les prometimos una práctica para contarles del evento y esa primera hora creo que resuelve muchas de las preguntas que aún no hemos hecho, el primer contacto, la primera pegada, la primera mirada, no sé, ¿qué es lo que pasa? Bueno, voy a hablar un poquito como si haya habido trabajo de parto, ¿cierto? Y cuando hay trabajo de parto se está segregando una hormona que es la oxitocina, que es la que genera las contracciones, pero que además es la hormona del amor, esta que hablábamos que cuando nos vemos a alguien y nos gusta y nos enamora, no son maripositas en el estómago, es oxitocina que estamos llenos de ella. Entonces, durante todo el trabajo de parto estamos segregando esta hormona. Es que me estoy imaginando, en vez de decir tengo maripositas, no tengo como la oxitocina. Tengo una oxitocina en mi sistema. Nos oxitocinizamos. Entonces, hay investigaciones que dicen que quien genera un acto compasivo segrega oxitocina, quien lo recibe también y quien lo observa también. Entonces, cuando una mujer está en trabajo de parto y su pareja puede estar en ese trabajo de parto, estoy hablando de trabajo de parto, que puede ser en casa, esta pareja está también segregando y se está generando ahí un vínculo muy especial como la pareja y ese bebé sin que haya nacido. Pero justo después de que nace el bebé, antes de que se alumbre la placenta, hay como una explosión de oxitocina. Entonces, como está esta hormona así tan alborotada, cuando recibimos este bebé y tiene contacto con nosotros, pues estamos haciendo este intercambio. El bebé viene además con toda la adrenalina de haber pasado por ese canal, entonces está súper activo y es el momento justo, por eso hablan de la hora sagrada, es porque en ese momento el bebé está súper activo. Cuando ya no lo pegan pasadas horas, es como cuando uno ya almorzó la bandeja, y le dicen, venga, hablemos y me da la marea alcalina. Entonces, ese momento de ese contacto, el calorcito que se ha generado ahí, el intercambio de la oxitocina. Y si es por cesárea, aunque en condiciones distintas. Entonces, eso por ese lado. Pero también ahí hablamos del contacto piel con piel, incluso lo que hablábamos ahora de un bebé prematuro. Hay muchas mujeres que no han podido lactar y yo lo que les hablo es que amamantar va más allá, incluso de la leche, es que yo puedo darle un teterito y tenerlo pegadito a mí, la mirada, la caricia, la voz, que sienta el corazón. ¿No importa que sea después de esa primera hora? No, porque sí hay un impacto, pero vuelvo y digo, no nos podemos quedar en que ya no sucedió y ya no va a pasar. Si es posible que yo no lo pueda cargar en ese primer momento, porque están terminando la cesárea, porque lo que sea que haya pasado conmigo, el papá puede también asumir ese primer contacto o el acompañante. Y es piel con piel, cargarlo lo que más se pueda, estar ahí estimulando, pero es todo el tiempo estar promoviendo el colecho, lo que hemos hablado de dormir en el día con este bebé, también nos permite sentir, volver al instinto, ¿cierto? Esta piel con piel. Dejar fluir. Dejar fluir también y dejar la culpa, porque nos castigamos un montón y eso nos bloquea frente al vínculo. Muy bien, es un tema muy extenso que seguramente convencida y absolutamente van a ampliar en el evento del que les hablamos a continuación. Aquí está la práctica. Este programa ha sido muy especial porque tenemos a Diana de la Montaña y viene a Ana Cristina del Río. ¿Vale usted? Ella viene como del mismo lado a todos. Que es la mamá de Florencia. Hola, ¿cómo estás? Fundadora de Gallina Culeca. Así es. ¿Qué es que Gallina Culeca? Gallina Culeca es una marca de camisetas para mujeres en embarazo, que nació precisamente de esa necesidad que yo encontré cuando estaba en embarazo, pues que no tenía como una oferta diferente para vestirme, para sentirme linda, para verme cómoda. ¿En Culeco? En Culeco. En Culeco. Así es. ¿Y a las camiones que te es especial? ¿No enchufe trifilar para que haya más conexión? Primero, algodón orgánico con un molde súper especial para que les dure todo el embarazo, para que la barriguita quepa, para que estén cómodas y con unos diseños súper bonitos, muy coloridos en la barriga. ¿Y no tenemos una para los televidentes? Claro que sí. Bueno, con el patrocinio de Gallina Culeca, la próxima semana más concursos. ¿Cuántos pollitos se suban a eso? Y ahora viene parte como del equipo organizador del staff de Go Kids, Go Mama Go Kids. ¿Qué es qué? Contemos. A ver, Go Mama Go Kids es un evento que surgió del encuentro de dos marcas, pues Gallina Culeca y Activities for Kids, donde queríamos generar algo más que simplemente como, bueno, esto es lo que yo hago, yo vendo camisetas, yo tengo los cursos extracurriculares, queríamos ofrecer algo distinto para las mamás. Un espacio donde ellas pudieran regalárselo a ellas mismas, aprender algo nuevo. Y en ese proceso dijimos, bueno, no solo las mamás, las mujeres en embarazo que van a ser mamás, pues también algo para ellas. Y entonces, ¿qué hacemos con los niños? Mientras las mamás están en el taller, pues, ¿qué hacemos con los chiquitos? Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar un espacio donde haya talleres para todo el mundo. Y yo voy a complementar porque después pensaron, bueno, y las que algún día soñarán con ser mamás, bueno, vengan también. Exacto. Entonces buscamos distintos expertos en el tema, distintas marcas que se quisieran como asociar para generar este espacio. Y lo chévere es que la mujer no tiene que sacar un espacio o decir, ay, bueno, de 9 a 3 de la tarde, ¿quién me cuida a los niños? ¿Por qué me voy para el taller? Sino que los talleres están repartidos durante toda la mañana y se pueden inscribir en los que quieran. Temáticas de los talleres. Exacto. ¿Qué hay? Tenemos para las embarazadas dos talleres puntuales, que es vamos a pintar mandalas para conectarnos con el bebé y todo el tema del desarrollo del vínculo en el parto, que son con Diana de la Montaña. Tenemos un tema muy especial que es belleza responsable, que es con bonita salón. Entonces todo el tema de cómo nos cuidamos, pero de una manera responsable, de una manera natural. Tenemos volver a lo natural, que es una marca, que precisamente se llama así, y es todo el tema de mamá natural. Tenemos unos talleres también para niños, con canguritos y con cocodío, entonces los niños van a poder trabajar con plastilina, coloreando diferentes animales. Tenemos otra charla muy especial con Soy tu pediatra, de qué pasa con los niños cuando llegan a la guardería, qué esperar de este nuevo paso. Dos gripas al año, aquí siempre decimos. Más o menos al año, no sé. Ya de junio y otra de julio. Hay como para los papás o podemos aprovechar ese día que va a estar la mamá con el hijo de ella y más bien vino a hacer deporte. Es el día libre para los papás. Día libre. En una próxima edición seguramente los incluiremos. Hay un taller muy lindo que es de baile, mamá y bebé o mamá y niños al mismo tiempo. Entonces, lo que queríamos ofrecer era algo distinto, donde las mujeres puedan escoger qué quieren y adaptarse a su horario. Súper. ¿Dónde va a ser este encuentro? Este encuentro va a ser en Formosa, que es un restaurante que queda en Provenza, acá en el poblado. ¿Cuándo? Este sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Cómo se inscribe la gente? Tenemos un teléfono, a través del WhatsApp se pueden inscribir, ahí les mandamos como toda la información, el número de la cuenta y lo mejor de todo es que es muy económico. Ya va a aparecer ahí la imagen que también vamos a publicar en nuestras redes sociales para que la tengan a la mano, GoMamaGoKids, donde ahí está el lugar, bueno, la programación también anexa a esta imagen y nosotros tenemos hoy en Paso a Paso cuatro cupos que podrán redimir o participar por ellos a partir de mañana. Mañana en el programa les contamos cómo para que se agenden, es muy sencillo, vamos a hacer algo como ingrese a la página, les piden unos datos en Telemedellín y listo, quedan inscritos y haremos el sorteo el viernes para que se agenden. Así de fácil, bueno, nosotros cada vez más fácil, cada vez más fácil. Cada vez más fácil. No, pongámosle otra cosa. Bueno, no, debemos de estar así fácil, pues, pero... Pero es que ya trobaron muy animados para los siguientes programas. Sí, sí, nos también, sí, sí, bien. Ah, las trobas van a empezar a salir en nuestras redes sociales, ya estamos pensando cómo. Leo se encargó de darle unos retoques ahí para que... La verdad, no hubo mucho, están tan buenas todas, Moni, tan buenas todas. Bueno, entonces, bueno, ya se verán ahí. Así quedamos entonces, agendados para este sábado. Quienes quieran más información, tendremos nosotros en nuestras redes estas imágenes que acaban de salir para que investiguen o... También pueden entrar a las redes de Activities for Kids, a las redes de Gallina Culeca y a todos los participantes, Diana de la Montaña, Canguritos, Cocodillo, Steps, Ukelele. Lo chévere que me parece importante resaltar es que uno se inscribe a la que quiere ir, no se tiene que ir todo el día a oír temas que quizá no vayan con el momento por el que están pasando o que interfieran en su día de sábado, que es un día de volteretas mil para las mamás. Eso es lo que está muy bien, porque te inscribes, o sea, haces una sola inscripción y avisas a cuáles de esas quisieras estar. Perfecto, conferencistas de lujo, quedan todos muy invitados. Muchas gracias. Ya nos acabamos. Por venir y por pensar en esos eventos, se nos acabó el tiempo y no nos despedimos sin antes invitarlos a hablar de la talla de los niños mañana, la famosa hormona del crecimiento y decir mamá, me duele este hueso, mi hijo está creciendo, eso sí duele o qué. A usted también me imagino que le tocó hacer en la pared, poner el metro, la tranquilita. Yo tenía una jirafa, ahí quedaba, pero me quedé chiquita y no sé si había una inyección o algo, como si me tenían que colgar, amarrar. ¿Qué se puede hacer? Muchas preocupaciones de los papás, creo que es una de las consultas más frecuentes y de eso hablaremos mañana con una endocrinóloga pediatra que nos hablará muy a fondo del tema. Muy bien, nos vemos mañana. Con mucha altura tocaremos este tema de la talla. Muchas gracias, feliz tarde para todos. Chao. Chao, chao. 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 Chao.